Música Bueno y con el objetivo de impulsar la cultura turística en la población se realizó una jornada de limpieza en los lugares más visitados de Chiclayo y son cerca de 300 personas las que participaron de esta actividad Más de 300 jóvenes realizaron una jornada de limpieza en el Museo de Tumbas Reales de Cipan, el Paseo Ecológico Yortuque y en el Aeropuerto Internacional José Quiñones González en Chiclayo Estamos trabajando arduamente para demostrar a través de nuestras acciones cívicas de limpieza generar una corriente de cambio en nuestra ciudadanía y demostrar que podemos todos juntos hacer algo respecto al ornato, a la imagen, a la presencia de nuestra ciudad Esta actividad fue liderada por la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo Además participaron representantes del Ministerio del Ambiente, gremios turísticos y estudiantes La jornada de limpieza buscó impulsar la cultura turística en la población a fin de proteger nuestro patrimonio histórico Una importante iniciativa que la idea es que se replique en otros puntos de nuestro país Veamos ¡Gracias!